Hola a todos, bienvenidos al canal Tejidos Val. Vamos a continuar con este hermoso proyecto de nuestra princesa Mérida. En la primer parte tejimos de pies a cuello junto con el vestido. Si ustedes no han visto la primer parte, les dejo el link en la cajita de descripción. Y bueno, ahora vamos a terminar nuestra muñequita. Les voy a enseñar a tejer la cabeza, el pelo y su bolsita. Antes de continuar, les invito a que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Y también que me comenten qué les pareció este proyecto y si les gustaría que hiciéramos alguna otra princesa. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo la cabeza. Para eso estoy usando el color carne. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. En la vuelta número 2 vamos a tejer aumentos. Van a hacer 6 aumentos. Y al final vamos a tener un total de 12 puntos bajos. 1, nuestro segundo aumento. 2, 3, 4, 5 y 6. Para la ronda número 3 vamos a tejer una serie de un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Esto lo hacemos por toda la vuelta y al final vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y en el siguiente punto un aumento. Esto lo hacemos por toda la ronda tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo hacemos por toda la ronda número 5 y al final debemos tener un total de 12 puntos bajos. un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos. Y en el siguiente punto un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta y al final vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta número 6 y ahora lo que vamos a hacer es tejer 7 rondas más tejiendo 1 punto en cada punto sin aumentos. Entonces vamos a tejer de la ronda número 7 a la número 13 un punto bajo en cada punto. Al final de cada vuelta nos deben de quedar 36 puntos bajos. Aquí ya terminé las 7 rondas más. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los ojitos, bordar las cejas, las pestañas y su nariz. Los ojos de seguridad van a ir entre la ronda número 9 y 10. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Colocamos el primero. Y con aproximadamente 5 puntos de separación colocamos el otro. 2, 3, 4, 5. Ya que los colocamos los vamos a sacar. Y aquí donde nos queda el hoyito es donde vamos a bordar las pestañas. Para las pestañas y las cejas yo estoy usando el mismo color del cabello. Que es el color canela fuerte de la marca Sinfonía. Entonces vamos a meter la aguja en el primer hoyito. Vamos a formar una diagonal hacia arriba con 2 puntos aproximadamente de separación. Aquí tenemos 1, 2, aquí. Y vamos a sacar la aguja una fila abajo. Y volvemos a meter la aguja en el huequito donde va a ir el hojito. Y hacemos lo mismo del otro lado. Con aproximadamente 2 puntos, 1, 2. Y una fila abajo. Y volvemos a meter aquí. Ahora las cejas van a ir una fila arriba de donde tejimos la primera pestaña. Aquí está la primera, entonces la ceja la vamos a comenzar aquí. Ahí vamos a sacar la aguja. Vamos a sacar 1, 2, aproximadamente como 2,5 y una fila arriba. Aquí sacamos la aguja, contamos 1, 2, 1, 2. Y aquí arriba, sacamos. Metemos, perdón, aquí la aguja. Y la vamos a sacar más o menos a la altura de donde va el hojito. Y ahora vamos a contar 1, 2 y aproximadamente aquí. Vamos a meter la aguja y sacarla por dentro. Y así es como se ven los bordados. Ahora sí. Vamos a colocar los ojitos de seguridad. Colocamos su contraparte. Ahora con una aguja lanera y con color piel vamos a bordarle la nariz. La nariz va a ir entre la fila 10 y 11. Los ojitos fueron entre la 9 y la 10. Entonces la nariz va a ir una fila abajo entre la 10 y la 11. Aquí. Con dos puntos de separación. Aquí tenemos 1, 2. Y aquí vamos a dar unas 3 o 4 pasadas o depende de qué tan gruesa quiera la nariz. Y aquí vamos a poner la chica. bordada nuestra carita vamos a continuar tejiendo para cerrar la cabeza entonces la fila la ronda número 14 vamos a tejer cuatro puntos bajos 1 2 3 4 colocamos nuestro marcador en el primer punto y en el siguiente punto vamos a tejer una disminución esto lo vamos a hacer por toda la vuelta tejiendo cuatro puntos bajos una disminución al final vamos a tener un total de 30 puntos bajos ya terminé la ronda número 14 para la ronda número 15 vamos a tejer tres puntos bajos 3 y en el siguiente una disminución y esto lo haremos por toda la vuelta tejiendo 1 2 3 y una disminución al final de esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos bajos en la ronda número 16 vamos a tejer dos puntos bajos y una disminución esto lo repetimos por toda la vuelta y al final tendremos un total de 18 puntos bajos antes de continuar tejiendo vamos a rellenar un poquito la cabecita vamos a continuar con la ronda número 17 vamos a tejer un punto bajo y una disminución y una disminución esto lo hacemos por toda la vuelta y al final vamos a tener un total de 12 puntos bajos nos queda un total de 12 puntos bajos y vamos a terminar de rellenar ya que rellenamos bien la cabeza vamos a tejer la última vuelta que es la vuelta número 18 y vamos a tejer seis disminuciones 1 2 3 4 5 5 y 6 vamos a cortar hebra jalamos y con ayuda de la aguja lanera vamos a cerrar este huequito tomando solo tomando solo las hebritas delanteras vamos a ir pasando por las 6 tomando solo la barrita delantera la barrita delantera y vamos a jalar y aquí vamos a rematar y esta hebra la vamos a ocultar pasándola por la cabecita cortamos a ras y listo y listo así es como nos queda la cabecita ahora vamos a coserla al cuerpo con ayuda de esta hebra larga que dejamos en el cuerpo vamos a fijarnos muy bien cuál es el frente y cuál es el la parte trasera lo de atrás es donde se vea la unión de la falda se dan cuenta aquí está donde fuimos uniendo cada ronda y entonces esta es la parte delantera vamos a centrar bien la cabecita y vamos a tomar un punto de la cabeza y vamos a ir tomando un punto del cuello y un punto de la cabecita siempre ir verificando que vaya quedando centrada nos vaya a quedar así o así un poco chueca no tiene que quedar bien centradita entonces así vamos a ir cosiendo la cabecita tomando un punto del cuello y un punto de la cabeza entonces vamos a terminar de coser toda la cabeza para continuar con el cabellito ya que cosimos la cabecita al cuerpo ahora sí vamos a continuar con su cabello vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos ahora para la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada punto en total van a ser 6 aumentos pero vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera miren aquí están las dos hebritas y vamos a tomar solo la hebra trasera aquí está una y aquí está la otra y vamos a tomar solo la de atrás y vamos a tejer 6 aumentos al final nos quedan 12 puntos bajos y si se dan cuenta aquí están las hebritas delanteras y si se dan cuenta aquí están las hebritas delanteras 3 vamos a tejer un punto bajo pero lo mismo tomando solo la hebra trasera tejemos un punto bajo y en el siguiente punto un aumento esto lo repetimos por toda la vuelta tomando solo la hebra trasera y al final vamos a tener un total de 18 puntos bajos ya que terminamos la vuelta número 3 en el siguiente punto ya tomando las dos hebras vamos a cerrar con un punto deslizado y aquí vamos a comenzar a hacer los mechones vamos a tejer 25 cadenas 25 y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 3 puntos bajos 1 2 3 puntos bajos y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento y volvemos a repetir tejemos 3 puntos bajos 1 2 3 y en el siguiente punto un aumento y todos los demás puntos bueno en todas las demás cadenas vamos a tejer un punto bajo en cada punto y 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 ya que llegamos al final vamos a pasar al siguiente punto con un punto deslizado y volvemos a realizar lo mismo tejemos las 25 cadenas y después vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento 3 puntos bajos un aumento y después 15 puntos bajos lo vamos a repetir hasta toda la vuelta hasta llegar aquí al final vamos a tener 18 mechones de esta forma aquí ya terminé el mechón número 18 ahora lo que vamos a hacer es cerrar con un punto deslizado y vamos a girar de esta manera y vamos a tomar esta hebrita si se dan cuenta aquí están las hebritas delanteras formando una espiral y termina aquí entonces terminamos de esta forma el tejido giramos la el pelo y vamos a a tomar la primer hebrita delantera que encontremos aquí y aquí vamos a tejer un punto deslizado ahora aquí vamos a tejer 27 cadenas 27 cadenas 27 cadenas a partir de la segunda vamos a tejer 3 puntos bajos y 3 puntos bajos un aumento y esto lo vamos a repetir dos veces más vamos a tejer 3 puntos bajos en el siguiente punto vamos a tejer un aumento lo hacemos una última vez tejemos 3 puntos bajos y en el siguiente punto un aumento y en todas las demás cadenas que nos sobran vamos a tejer un punto bajo en cada punto y en cada punto y en cada punto y en cada punto ya que llegamos al final vamos a pasarnos a la siguiente hebrita que tenemos y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí abajo vamos a hacer un punto deslizado volvemos a tejer las 27 cadenas a partir de la segunda cadena vamos a tejer 3 puntos bajos en el siguiente punto un aumento lo repetimos dos veces más tejemos 3 puntos bajos en el siguiente punto un aumento una vez más una vez más tres puntos bajos en el siguiente punto un aumento y todos los demás puntos las demás cadenas perdón vamos a tejer un punto bajo en cada cadena al llegar al final pasamos con un punto deslizado a la siguiente y repetimos lo mismo esto lo vamos a hacer así en espiral por cada hebrita delantera que tenemos al final nos deben de quedar 18 mechones más entonces van a ser 18 aquí arriba y 18 aquí abajo al final debemos tener un total de 36 mechoncitos aquí ya terminé los 36 mechones y ahora lo que vamos a hacer es ponérselo a nuestra muñequita vamos a buscar el centro aquí está tomamos nuestra muñeca y se lo vamos a colocar de esta forma aquí nos vamos a ayudar con un alfiler para sujetarlo en el centro y ahora con ayuda de una liguita vamos a sujetar los 18 mechones de la parte de arriba los últimos que tejimos y vamos a dejar abajo los 18 primeros que hicimos entonces vamos a sujetar estos y ahora sí con ayuda de alfileres vamos a ir colocando cada mechón en su lugar van a ir justo al lado de la ceja el primero y vamos a ir colocando alfileres y el otro del otro lado a la misma altura un segundo y ahora sí con la misma de esta forma vamos a ir acomodando cada mechón en su lugar en su lugar una vez que ya colocamos todos los mechones en su lugar vamos a continuar cociendo cada mechoncito o lo pueden pegar con silicón caliente o silicón frío o algún otro pegamento extra fuerte que consideren que que va a pegar súper bien y que el pelo no se va a despegar para nada entonces vamos a hacer eso y continuamos haciendo la bolsita de medida para realizar la bolsita vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 para la vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos es decir un aumento en cada punto anterior al final nos quedan 12 puntos bajos para la tercera vuelta vamos a tejer un punto en cada punto pero tomando solo la hebra trasera entonces tomando solo la hebra trasera vamos a tejer los 12 puntos bajos ahora vamos a tejer 3 vueltas 3 vueltas más tejiendo un punto bajo en cada punto entonces va a ser de la ronda 4 a la 6 un punto bajo en cada punto ya que terminamos las 3 vueltas más vamos a cerrar con un punto deslizado y aquí vamos a tejer 30 cadenas 30 y vamos a contar 1 2 3 4 5 6 y en la séptima vamos a hacer un punto deslizado vamos a tejer otro punto deslizado una cadena vamos a cortar hebra con ayuda de una aguja lanera vamos a ocultar esta hebrita aquí y ahora vamos a coser el botoncito vamos a doblar la bolsita de esta manera aquí tenemos donde comenzamos a hacer el asa de la bolsa y justo del otro lado vamos a coser el mini botón una vez que ya tenemos lista la bolsita se la vamos a colocar y este pelito se lo vamos a soltar lo vamos a acomodar y ya nada más falta colocarle rubor aquí en sus mejillas yo me ayudo de algún trapito o un poquito de papel y se lo coloco así de esta forma para evitar manchar su vestido y entonces ya con la brochita tomamos un poquito de rubor o sombra y se lo colocamos aquí esto ya depende de ustedes que tanto quieren que se le note a mí me gusta ponerle un poquito a la nariz y listo así es como nos ha quedado ya lista nuestra princesita Mérida miden aproximadamente 14 cm tejidos con este tipo de hilaza y un gancho de 2 mm si ustedes la quisieran más pequeña lo que yo les puedo recomendar es que utilicen un hilo más delgado si son de México el que yo les recomiendo es el de la marca Eulali de Omega o el Alice ya que es un hilo muy delgadito y lo pueden tejer con un gancho de 1.5 mm y les va a quedar más chiquita aproximadamente yo le calculo que quitándole la cabeza y la pueden utilizar así para llaveritos entonces espero que les haya gustado mucho este tutorial las invito y los invito a que se suscriban a mi canal y comentenme que otra princesita les gustaría que hiciéramos para que se las muestre yo muchas gracias a todos por estar aquí y si terminan su princesa Mérida mándenme su fotito por alguna de mis redes sociales que les dejo el link en la cajita de descripción para compartirla en en mis redes sociales y que todos puedan ver su hermoso trabajo muchas gracias